Vamos a identificar cómo es que se comportan las cargas en ellos, vamos a hacer algunos cálculos en una aplicación real, pequeña, vamos a identificar los subsistemas de la instalación y vamos a hablar finalmente de conductores y conectividad. Todo eso va a estar enmarcado dentro de la nueva reglamentación o dentro de la nueva normativa, mejor dicho, que está siendo actualizada, que fue actualizada hace poco, que es la NEC 2050. Entonces espero que sean todos... Bueno, hablemos sobre los conductores eléctricos. El cálculo de los conductores en las instalaciones fotovoltaicas es una parte fundamental y es de vital importancia para la vida útil y el comportamiento de nuestros equipos. Es un elemento que regularmente presenta grandes pérdidas, que las mayores pérdidas son ahí. Es un elemento con el que hay que tener cuidado en su instalación, en su administración del cableado y además de eso en su cálculo. Vamos a hablar un poco sobre qué son los elementos conductores, cómo es que se comportan y cómo es que o qué es la ley de Ohm. Principalmente el movimiento de cargas en presencia de un campo eléctrico es lo que nosotros conocemos como una corriente. Cuando lo canalizamos a través de un sólido, como son los metales, vamos a tener una corriente eléctrica. De los electrones portadores de carga, que en este caso serían los negativos, no siempre los portadores que se mueven son los negativos. Este va a ser en el caso de los metales, pero pueden haber situaciones, digamos, como los electrolitos, que hay movimientos de portadores de carga tanto positivos como negativos. Bueno, el comportamiento a través de los metales está altamente estudiado. Es descrito con la ley de Ohm, no es nada nuevo. Es un comportamiento que nos ha ayudado mucho al desarrollo eléctrico y en general para el mundo. Fue descubierto por el señor Jorson en 1827 con un experimento que buscaba encontrar cuál era la relación de disminución de la fuerza electromotriz en un cable, en un elemento conductor. Entonces, debido a sus experimentos, fue encontrando grandes, con lo que después hizo grandes aportes, grandes descubrimientos, y entre ellos fue la famosa ley de Ohm. La ley de Ohm describe cómo se comporta una intensidad, una densidad de flujo a través de un conductor cuando está en presencia de un campo eléctrico. Esa permitividad, esa conductancia que permite que haya flujo de electrones a través de un sólido fue llamada conductividad. Y la resistividad entonces se definió como lo opuesto, como lo que se opone a la conducción a través de un sólido. Cuando vemos esas densidades de flujo y esos campos magnéticos diferenciales, en momentos instantáneos vamos a ver que la densidad de flujo va a convertirse en intensidad y pues el campo eléctrico lo vamos a ver como una diferencia de potencial entre puntos. Debido pues al experimento de Ohm, fue que descubrió o se tiene relación de lo que es la resistencia. La resistencia, ya hablándolo de manera global, de cómo se comporta o cómo es la oposición de un cable a la corriente. Entonces, como decíamos que la resistividad es lo contrario a la conductividad, es lo que se opone al flujo de corriente a través del conductor y tiene un comportamiento que varía con la temperatura. Entre mayor sea la temperatura, mayor resistencia o resistencia al fin y al cabo va a presentar el conductor. Esto es debido pues a que la libre circulación de los portadores de cargas en un conductor se chocan entre ellos y aparte de la oposición eso va generando calor, va generando energía disipada y empieza a aumentar la resistividad del elemento. Este efecto, aunque es nocivo, también ha sido ampliado, bueno nocivo para lo que vamos a ver ahorita, ha sido ampliamente estudiado y también lo usamos muchísimo y en muchísimo tiempo, fue muy importante. Ahorita de pronto hemos mutado y ya cambiar los usos de energía y no usar tanto energía en potencia disipada, sino convirtiéndola directamente en energía lumínica o en fuerza que necesitemos ya por medio de un motor, digamos. El efecto Joule es muy utilizado, digamos, en una bombilla incandescente, lo que se hace es que pase corriente a través de su filamento, que regularmente es de tuxteno, entonces se calienta a tal punto de que esa energía disipada es visible y se convierte en luz. También es usado en las parrillas, en las parrillas eléctricas que tengamos de pronto alguna de las casas, fogones eléctricos. Y otro comportamiento que presentan los conductores es el efecto piel, aunque los sistemas fotovoltaicos no nos va a afectar porque son en DC, es importante que sepamos que existe. Lo que ocurre cuando el sistema es alterno realmente, lo que pasa es que la energía empieza a circular es por la periferia del elemento y no por toda la sección transversal, como lo esperaríamos. Pero es lo que ocurre en los sistemas DC, corriente continua abarca casi toda la área transversal de los conductores, permitiendo así mayor conductividad en voltajes pequeños. Bueno, conociendo ya físicamente lo que pasa con los elementos conductores, cómo es que conducen, por qué conducen y cuáles son los efectos físicos que los rigen, vamos a hablar un poco sobre el cálculo. El cálculo de los conductores está muy relacionado con la normativa local. Es importante siempre tener muy en cuenta cuál es la normativa que rige nuestras instalaciones. En el caso colombiano, eso está en competencia del RETIE, que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, en el que hablamos de cada una de las condiciones que hacen una instalación eléctrica segura. De pronto el RETIE no busca hacerlo más eficiente los sistemas, sino que sea una instalación segura, que no presente un riesgo para nadie, ni para personas, ni para los mismos equipos o las inversiones. Entonces, en el RETIE, que en Colombia en este momento buscamos o estamos actualizando, por ahora rige la última actualización, que es el 2013. Y el de 2013 ha sido obligatorio la NTC 2050, pero la NTC 2050, primera actualización. Al día de hoy, como les contaba al principio, tenemos ya la segunda actualización presentada por el Icontec hace no mucho, en la que nos presenta unas actualizaciones con respecto a los sistemas de energía renovables específicamente. Pero el RETIE del 2013 hace obligatorio es la primera versión, pero debido a eso sabemos también que se va a actualizar el RETIE pronto. Como les contaba, el RETIE los obligatorios solo hacen el artículo 27, que dice que los capítulos, si no estoy mal, creo que el 1 al 7, son los que regirán las instalaciones. Hay que hacer una diferencia acá. Mucha gente de pronto no conoce muy bien cuál es la diferencia entre el RETIE y la NTC. La NTC lo que se carga es como del medidor hacia adentro. Toda instalación que vaya del medidor hacia adentro está guiada por la normativa NTC. Entre ellos vamos a incluir los paneles fotovoltaicos. Ya lo que es los operadores de redes, red de distribución, eso ya está regido de manera local. Incluso cada operador regional tiene su normativa de instalaciones. Pero todo lo que es interno, todo lo que son instalaciones internas, son guiadas por la normativa NTC 2050. La NTC 2050 ofrece todo un capítulo sobre los sistemas fotovoltaicos. Allí van a encontrar sobre cálculos, sobre los elementos, sobre definiciones, sobre condiciones de seguridad, protecciones, sobre corrientes, sobre tensión, todo. Lo ideal es que cada instalador siempre estuviera muy presente y conociera al pie de la letra esta normativa para que las instalaciones sean totalmente seguras. Aquí vamos a hablar un poco sobre los cableados, sobre las características, sobre el método de cálculo. Pero vamos a tener muy en cuenta algo que quiero aclarar ya. La NTC 2050 habla sobre las instalaciones de 100 kW en adelante, como le hace la diferencia entre las instalaciones pequeñas y las que ya son mayores a esa potencia. Esto, para este cálculo de esas instalaciones, recomiendo un método específico, que es un método que no vamos a hablar acá en este momento debido a que no es el grueso del público. En este momento no todos tienen instalaciones mayores a 100 kW y queremos abarcar a la mayor cantidad posible. De todas maneras, si ustedes tienen información sobre eso, pueden escribirme directamente a mí, comunicarse con Isabel. Podríamos gestionar un curso de manera más particular o una asesoría de manera independiente. El método que recomiendan para estas instalaciones es un método que es usado por una de las herramientas que brinda la Nacional Renovable Energy Laboratory. Disculpen mi inglés, es tan malo. Nacional Laboratorio de Energía Renovable. El que se llama el System Advisor Model, lo pueden buscar, ese simulador trabaja con el método que están pidiendo, lo pueden encontrar claramente en la NT-C2050. Para el cálculo de los conductores, pues vamos a hacerlo en un ejemplo práctico, vamos a irlo desarrollando mientras vemos en este caso. El ejemplo para el cálculo de la NT-C2050 es basado en la NT-C2050 y este va a ser el ejemplo para el cálculo. Si se fijan, un poco rústico mi diagrama. Se escucha ruido, que pena, vendiendo ya. El ejemplo para el cálculo. Bueno, si podemos ver, es un poco rústico nuestro sistema acá dibujado, pero espero que sea claro para todos. De izquierda a derecha, hay unos módulos fotovoltaicos conectados en serie, protegidos con un DPS y más adelante vemos la protección. De sobrecorriente, vamos a un controlador, de allí salimos a baterías y inversor, luego ya saliendo a un cuadro de distribución de la casa regular. Bueno, como no ocupamos en este momento dimensionar el sistema, no vamos a hacer mucho énfasis en cómo se dimensiona o qué debemos tener en cuenta. Por ahora vamos a partir de un sistema ya dimensionado. Vamos a decir que ya conocemos un sistema, ya lo tenemos, ya lo identificamos, ya vimos qué equipos queremos usar, qué equipos son los que hay disponibles y a partir de ahí haremos el cálculo de los conductores. Para este caso, en la imagen que les he mostrado, vamos a tener una carga, esto es meramente demostrativo, esto me lo inventé. Una carga de 783 vatios instalados, esto con energía consumida al día de 1600 vatios hora. El voltaje del sistema, que pena, acá dice 24 horas, pero es 24 voltios, un voltaje del sistema de 24 voltios. Unas horas solares pico de 4.8 horas, esto es alto, es un promedio de radiación alta, podemos estar hablando del norte del valle, del valle del Cauca. Y la energía total que necesitamos surtir en ese sistema, considerando un factor de holcura y pérdidas globales en el sistema de aproximadamente el 30%, vamos a necesitar 3000 vatios hora al día, generar esa energía. Bueno, para eso vamos a usar unos módulos solares de 315 vatios, 60 celdas, marca QCEL, vamos a usar algunos de esos. En este caso 3, como lo veíamos en el diagrama anterior. Vamos a usar como inversor un inversor de onda pura, de la marca Inti, 1000 vatios, 24 voltios. Este inversor lo hemos escogido de 1000 vatios debido a la carga instalada que tiene que surtir la instalación. Vamos a tener un controlador Smart Solar de Electron Energy, de 150 voltios, 35 amperios. Y vamos a tener baterías en gel, en este caso de 150 amperios hora. No, no vamos a hablar nada sobre la autonomía, no vamos a hablar nada sobre cálculos de dimensionamiento en este caso. Vamos a concentrarnos en cómo es el cálculo de los conductores. Principalmente, cuando hablábamos de la NTC, un capítulo, ya lo comentaba el artículo 690 para sistemas fotovoltaicos. En él vamos a encontrar un apartado especial para el cálculo de las corrientes, que es el 690.8. Que tiene el título, dimensionamiento y corriente de los circuitos. Aquí plantea poner todas las bases para que se calculen los sistemas fotovoltaicos. Recordemos que esto es con la NTC segunda actualización, NTC 2050 segunda actualización. Primero que todo, pues nos habla sobre cómo deben de ser el cálculo de la corriente. Vamos a leerlo textualmente. Artículo 690.8, dimensionamiento y corriente de los circuitos. Literal A, cálculo de la corriente máxima del circuito. La corriente máxima para un circuito específico se debe calcular de acuerdo a las secciones 690.8, A1, hasta la A6, como se describa a continuación. Acá hay una nota informativa, donde hay que ponerle mucho cuidado ya que puede generar confusiones. Y creer que todo el factor de multiplicación entre los elementos es por el 156% y no es así. Acá dice lo siguiente. Cuando se aplican los requisitos de las secciones 690.8, A1 y B1, el factor de multiplicación resultante es de 1, de 156%. Bueno, vamos a ver qué dice primero la sección 690.8, A1. Dice. La suma de corrientes de cortocircuito de capacidad nominal del módulo fotovoltaico conectados en paralelo multiplicados por el 125%. Entonces vemos que este artículo específicamente se refiere a los módulos fotovoltaicos. Entonces necesitaríamos calcular según eso cuánta es la corriente de cortocircuito de cada uno de nuestros arreglos. En este caso, en ejemplo, solo hay un arreglo de tres paneles en serie, pero pueden ser dos o tres arreglos. Entonces la idea es que la sumen las corrientes de cortocircuito. Digamos que sean 10 amperios en cada uno y si ustedes tengan tres arreglos, van a ser tres por la corriente de cortocircuito con sus respectivos factores de dimensionamiento, que los vamos a ver más adelante y así encontrarían este literal. Listo. De ahí en adelante, ya vamos a ver el 690.8, B1, que es del que nos hablan también en la nota informativa. Dice. Antes de la aplicación de factores de ajuste y corrección, 125% de las corrientes máximas calculadas según la sección 690.8, A, antes de aplicar el ajuste y los factores de corrección. Ese artículo puede quedar un poco raro si lo vemos así de manera aislada. Pero cuando lo vemos ya en conjunto con un artículo completo, vamos a encontrarle más sentido. Acá preguntan por el chat. ¿Se sumarían las corrientes ya que están en serie? No, no, no. Lo que yo me refería acá a la suma de las corrientes en el artículo 690.8, A, 1, es que si tenemos paralelos de arreglos en serie, es decir, tres paneles en serie, va a ser un arreglo. Si tenemos otros tres paneles en serie y los colocamos en paralelo, ya voy a tener dos arreglos. Esas son las corrientes que yo voy a sumar. Como hablaba del 690.8, B, 1, hay una excepción muy clara o que puede ser difusa, pero debe que dice lo siguiente. Vamos a tratar de aclarar la cosa que todo el mundo quede muy clarito con cómo se usa o qué es lo que significa. La excepción de la 690.8, B, 1, dice, debe permitirse utilizar al 100% de su valor nominal los circuitos que contengan un conjunto con su dispositivo de protección contra sobrecorriente, que estén aptos para funcionamiento continuo al 100% de su valor nominal. Vamos a tratar de darle claridad un poco más adelante. Listo, vamos a empezar con nuestro ejemplo. Dice que para cálculos conductores vamos a empezar con la salida, entonces iniciando con el artículo 690.8, A, 1, donde hablábamos hace un segundo. Entonces, en este caso yo solo tengo un arreglo, como lo mostraba en este... Por acá hay unas preguntas. No es una norma... Por acá me preguntan que si la norma 690 es de la NTC. No, es el artículo 690 sacado de la NTC. En este caso estamos hablando específicamente del 698, que es el que corresponde al dimensionamiento de los conductores. Como lo comentaba, según el ejemplo que tengo yo para ustedes acá presentado, es un solo arreglo, un arreglo simple, por lo que en el primer artículo, la suma de corrientes de cortocircuito de capacidad nominal conectadas en paralelo multiplicada por 125%. Yo no tengo paralelos, yo en este caso tengo solo un arreglo, como lo muestro en esta imagen de la izquierda, por lo que solo tendría que tomar esa corriente de cortocircuito y aplicarle el factor correspondiente que me indica el artículo. Solo eso. Si tuviese, como el de la derecha, 2, tendría que hacer el cálculo de las dos. Ahí el 2, en la parte del artículo 690.8 A2, nos dice, las corrientes del circuito fotovoltaico de salida, la corriente máxima es la suma de las corrientes máximas de los circuitos de las fuentes en paralelo, como se calcula en la sección 690.8 A1. ¿Qué quiere decir eso? Lo que está hablando, que si tengo paralelos debe ser la suma y calcularlos con el factor que acabo de aplicar en el artículo. El 125%. Hasta ahí vamos bien, si de pronto tiene alguien alguna duda puede compartirla. En este caso, para el ejemplo sería entonces dos arreglos, por lo que tendríamos dos corrientes de 9.92 A, y a eso le aplicaríamos el factor de 125%. Que en este caso nos daría 24.8. Esa es la corriente que estaría circulando en el elemento. ¿Cómo da el valor? Me preguntan por acá, ¿cómo da el valor de 9.92? Ese valor lo he sacado yo de mis paneles fotovoltaicos. Bueno, acá alguien me dice que se perdieron un poco. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Yo voy a calcular la corriente que necesito, según el factor que me están dando en este artículo, para mi arreglo fotovoltaico. En este caso yo solo tengo un arreglo de tres paneles en serio. ¿Qué paneles son esos? Son unos paneles que hace un rato dije que correspondían al de 315 vatios de la marca Q-Sales. Ese panel me indica a mí esta corriente de cortocircuito, la corriente short circuit. Me la indica a mí la ficha característica de cada uno de los módulos fotovoltaicos que yo estoy usando. En la ecuación de 9.92 por el 125% es debido a que solo es un arreglo. Siempre es el 125% porque así me lo exige por el momento el artículo. Hasta ahora vamos en el artículo 1 y así nos lo exige. ¿Por qué multiplico por 2 en la ecuación roja que corresponde al diagrama de la derecha? Es porque tengo dos arreglos. Lo que sería, mejor dicho, yo puse multiplicando pero sería también sumando, es lo mismo. 9.92 más 9.92 del otro arreglo. Lo que yo hice fue multiplicar 9.92 por ser 2. Es como sumarlo. Y le aplicó el factor de 125%. Bueno, vamos a continuar. Para ya el artículo, continuando con el artículo 690.8a, vamos ya al numeral 3. Nos habla sobre la corriente del circuito de salida del inversor. La corriente, nos dice que la corriente máxima debe ser la corriente nominal permanente de salida del inversor. Pero cuando tenemos un sistema aislado con un inversor autónomo, vamos a hablar es del numeral 4. Que dice lo siguiente. Corriente del circuito de entrada de un inversor autónomo. La corriente máxima debe ser la corriente nominal de entrada permanente del inversor autónomo cuando el inversor está produciendo su potencia nominal a la más baja tensión de entrada. La más baja tensión de entrada, en este caso, de un inversor autónomo, es cuando va a estar funcionando solo con batería. En ese caso estaría funcionando con una entrada de voltaje de 24 voltios. Por acá me pregunta el señor. El señor, pena, se me perdió el nombre. Carlos Julio Hernández. Que si es incorrecto aplicar el factor de 125% porque tengo solo un... porque solo tengo un arreglo. Bueno, don Julio. El factor debe aplicarse a usted al sistema. Pero puede cumplir con la... con la excepción de más adelante, en el cual no tiene que multiplicarlo por el otro factor. Pero se hace la claridad en el segundo, en el artículo 2A2, que dice corriente del circuito voltaico de salida, que ya corresponde a la suma de los circuitos fuentes en paralelo. Pueden también significar fuentes en paralelo de los controladores. Como venía hablándole ya para la salida del inversor, dice que la corriente máxima es la corriente nominal permanente de salida del inversor. Y para los sistemas autónomos, cuando está trabajando potencia nominal, es la más baja tensión de entrada. En este caso vamos a trabajar a 24 voltios. El sistema... A la más baja tensión de entrada, en este caso, sería 24 voltios. Por lo que la corriente de salida del inversor, nos estaríamos dando 41.6 amperios, en este caso. Este sería el cálculo por ahora, solo para la corriente del circuito de entrada autónomo. Para el cálculo de conductores en el controlador CC o en el convertidor CC. Dado que en el ejemplo solo tengo, pues, una corriente proveniente de un solo arreglo, entonces solo voy a tener un controlador. Podría tener también otros en paralelo. Y tendría que hacer lo mismo del factor anterior. En este caso, escogimos un MPT de 150 voltios, 35 amperios. Esto lo hicimos fue debido a la capacidad del voltaje que me ofrece del arreglo. Me permite colocar tres de esos paneles en serie y manejar bajas corrientes. Entonces, el numeral de la 690.8a dice, el 5, dice que la corriente del cortocircuito fuente del convertidor de CC a CC debe ser la corriente nominal de salida del convertidor. En este caso, la corriente nominal de carga y de salida es 35 amperios. Esa sería, entonces, la corriente máxima que debe nominar la salida del convertidor. Del circuito de fuente del convertidor. Y para el artículo 6, la corriente de circuito de salida del convertidor de CC a CC es la corriente máxima de la suma de los convertidores CC conectados en paralelo de acuerdo al cálculo de la selección. De la sección. Entonces, cuando tenemos más de un controlador y están conectados en paralelo, debo de poner como corriente máxima la suma de las corrientes de estos elementos. Pueden ser de la siguiente manera. Regularmente se conectan en paralelo distintos controladores. Cuando tenemos una instalación amplia donde un solo controlador no nos abarca. Nos ocupa ni el voltaje o la corriente. Listo. Seguimos con el cálculo de los conductores. Vamos a hablar de todo lo que hablamos hace un momento desde el cálculo de la corriente en el arreglo fotovoltaico, el paralelo de los fotovoltaicos, los inversores, controladores, controladores en paralelo. Pero ahora vamos a hablar ya del artículo 690.8b, que ya especifica la aplicación del factor de ajuste y corrección. Bien, cabe aclarar que en este webinar, en esta charla no vamos a hablar sobre factores de temperatura, factores de otros tipos como número de conductores en una tubería. No vamos a hablar de eso por ahora. Me pregunta acá el señor Guillermo Rubiano, que no le queda aclarar la diapositiva anterior. Bueno, lo que dice el artículo 5. Si alguien por favor tiene el micrófono encendido, le pido el favor de que lo apague si es tan amable. Bueno, el artículo 5 me habla a mí solo de un solo controlador. Entonces, si tengo la fuente convertidor solo con un controlador, debe ser la corriente más nominal de ese controlador. Pero cuando tengo controladores en paralelo, como lo muestro acá, en este caso, que son dos controladores en paralelo, entonces se hace el cálculo ya con la suma de ambas corrientes. Entonces, digamos que en este caso tuviera otro 150-35 Víctron, entonces ya sería 70 amperios la corriente máxima del circuito de salida del convertidor CC. Listo. Como les contaba en el artículo 690.8B, vamos a hablar un poco sobre el factor de ajuste y corrección. De corrección. Entonces dice, 690.8B, capacidad de corriente de los conductores. Debe considerarse que las corrientes del sistema fotovoltaico sean continuas. Los conductores del circuito se deben dimensionar para aportar un valor no menor que el mayor valor establecido en las secciones 690.8B1 o B2. O cuando esté protegido por un dispositivo de protección contra sobrecorriente electrónico ajustable de acuerdo con la sección 690.8B3, número en la corriente de la sección 690.8B3. De esto último no vamos a hablar mucho, no vamos a hablar en realidad sobre las corrientes de los electrónicos ajustables. Vamos a mantenernos solo en lo que es común o más comercial. Entonces nos dice que el primer artículo, el primer numeral de ese literal nos dice que la capacidad de corriente de los conductores antes de la aplicación del factor de ajuste y corrección entonces se le aplica un 125% de las corrientes máximas calculadas según la sección 690.8A antes de aplicar los ajustes. ¿Qué quiere decir eso? Entonces dice que si las corrientes máximas anteriores hay que aplicarles un factor de 125% antes de aplicar los otros ajustes y factores de corrección. ¿A qué ajustes y factores de corrección se refiere? Se refiere a los factores de temperatura, a la corrección que se hacen a los conductores por temperatura, a la restricción y factor de corrección que se hacen a los conductores cuando son determinada cantidad de elementos portadores en un solo tubo, en tubería. Entonces esos son los factores. Entonces vamos a volver a repetir. Hay que tomar las corrientes máximas calculadas en la sección 690.8A y aplicarles el 125% antes de aplicarlos a factores de corrección. Existe una excepción. Entonces esta excepción permite usar el 100% del valor nominal de la capacidad de corriente de los conductores siempre y cuando el conjunto tenga una protección de sobrecorriente que sea apto para el funcionamiento continuo al 100% de su valor nominal. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un sistema, un cableado, que me da a mí 40 amperios, un sistema que me llega a mí hasta 40 amperios y tengo, para mi caso sería un conductor que soporta 41 amperios. Entonces si yo le aplico el factor de corrección, ya me saltaría entonces un calibre ya mucho más alto, por lo menos del 125% de 40 amperios. Entonces la norma me va a permitir a mí poner un calibre 40 siempre y cuando la protección de sobrecorriente me garantice a mí que el comportamiento del sistema de 40 amperios va a trabajar con total normalidad. Eso lo garantía son las protecciones de sobrecorriente. No sé si de pronto tengan preguntas. Más adelante me acaban de hacer una pregunta sobre la sección de los conductores en la NTC, más adelante vamos a hablar sobre ello. Entonces ya luego en el literal 2 nos dice que la aplicación, bueno, vamos a empezar atrás del literal 2, dice capacidad de corriente de los conductores después de la aplicación de factor de ajuste y corrección. Las corrientes máximas calculadas después de aplicar los ajustes y los factores de corrección. Eso ya sería la corriente final, la corriente que nos queda después de aplicar todos los ajustes, tanto en el que estaba en el literal 690.8A1 como el del 690.8B1. Vamos entonces para el cálculo que veníamos teniendo nosotros. Creo que se me ha saltado una diapositiva. Esta no iba en este lugar, esta la vamos a ver más adelante. Vamos a hablar un poco del cálculo de los conductores. Para la pregunta que me acaban de hacer, pues esta es la respuesta. Resulta que los cálculos de nosotros nos dan unas corrientes. Nosotros hacemos unos dimensionamientos, unas identificación de corrientes, calculamos según la norma cómo es la corriente para cada uno de los elementos y obtenemos las corrientes que corresponden. Pero entonces lo que regularmente hacemos es irnos a la tabla, la tabla 310.15 en este caso, que es la que corresponde a la NTC 2050, segunda actualización. En esta tabla, que es la 1, corresponde a la temperatura ambiente en 30 grados Celsius. Pero si nos fijamos en las corrientes, son corrientes, por ejemplo, la 14WG, 16, 18, 21, dependiendo de la temperatura. Y el tipo de aislamiento. Para el calibre 12, 20, 29 y 27. Esas no son las corrientes que vamos a encontrar en los cableados del sistema fotovoltaico. Los conductores fotovoltaicos no están estandarizados, sino aparecen en la tabla de la NTC 2050. Entonces, ahí ya nos tenemos que basar nosotros en lo que nos ofrezca el fabricante y en las certificaciones que tenga. Recuerden que en Colombia el cableado de cumplir con conformidad RETI. Entonces, la respuesta para quien me preguntaba ahorita es que no, no aparece, no es una guía fiable la tabla de la NTC para el dimensionamiento de los conductores. Podemos referirnos ya a ver cuál es una norma que nos hable sobre los estándares del cable fotovoltaico y nos podemos remitir a la UL 4703. Ahí van a encontrar la información sobre estos estándares, pero no son estandarizados en las tablas contenidas en la NTC 2050. Vamos a hablar un poco sobre las diferencias. Realmente, pues nosotros manejamos estable y multi-contact cableado de la línea cableflexolevo. En este caso, ¿qué les voy a enseñar? Y quiero que vean esto. Miren la corriente para un calibre de 2.5 milímetros cuadrados. Para el de 4 milímetros cuadrados, 6 milímetros cuadrados. Noten la gran diferencia con esta tabla. Mientras este me dice que 2.5 milímetros cuadrados correspondiente a 14 AWG, conduce 41 amperios en la tabla. El de calibre 14 conduce 16, 18 y 21 amperios. Y en el aluminio no hay. Incluso en la sección transversal no corresponde con la del cableado, dado que aquí para una sección de 14 AWG corresponde 2.08 milímetros cuadrados. Pero en el cable de nosotros vamos a ver que ese 14 AWG corresponde a 2.5 milímetros cuadrados, permitiendo esto, dándonos la capacidad de transportar más corriente. Perdón, así para cada uno de los calibres. Estos conductores tienen características especiales, pues son conductores que deben ser resistentes a la interperie, deben ser conductores flexibles y con capacidad de soportar altos voltajes. Algo que no es muy notado en muchos momentos por muchos instaladores son estas condiciones de voltaje y de corriente de condiciones muy agresivas. En este caso estamos diciendo que este cable soporta por lo menos por 5 minutos 7.5 kilovatios. Si vamos a ver esto, es muy importante, especialmente cuando ocurre una falla. Como les contaba al principio, existe algo que se llama el efecto piel, el efecto pelicular, también conocido como efecto skin y efecto kelvin, creo que es el otro nombre. Cuando hay unas frecuencias muy altas, toda la energía tiende a transportarse por la periferia del conductor. Cuando hay una descarga atmosférica, estos sistemas, las descargas atmosféricas se consideran una señal con todas las frecuencias o de frecuencia infinita. Es modelada como con un... De pronto si hay un ingeniero matemático, se acordará de que las rayos, las descargas atmosféricas, son modeladas con un delta y DAC, que es una función que corresponde a que tiene todas las frecuencias. Esto hace que unas frecuencias tan altas, que cuando hay una descarga, toda esa corriente tienda a transferirse por la periferia, encendiendo o incendiando muchos de los conductores. Por acá me pregunta el señor Francisco. ¿Qué tipo de temperatura tiene este tipo de cable solar? 20, 75, 90 grados u otro. En este caso, esta corriente es calculada para 20 grados Celsius. Es cierto que hay que tener en cuenta la temperatura ambiente, como les contaba en un principio, la resistividad, en consecuencia la resistencia, va a variar dependiendo de la temperatura del conductor. Los sistemas van, ellos alcanzan un equilibrio térmico, pero después de que alcancen ese equilibrio térmico, si ellos aumentan la temperatura y siguen aumentando, ya la corriente disipada, como lo veamos con el efecto Yule hace algún rato, entonces sí es importante tenerlo en cuenta. Los cables solares vienen en todos los milímetros. Bueno, regularmente, lo más comercial es en 2.5 milímetros cuadrados, 4.4, 6 milímetros cuadrados, es lo que más se usa en instalaciones fotovoltaicas comerciales, residenciales. Ya a nivel industrial vamos a encontrar calibres de 10 milímetros cuadrados. Más grande es posible, pero no es tan recomendable. Regularmente todos los instaladores buscan tener corrientes bajitas para no lidiar con grandes problemas en caso de fallas. Es muy importante para la selección de los conductores no solo conocer la capacidad de conducción que tienen ellos ni también el ambiente, la temperatura a la que van a estar trabajando, sino que es importante, bueno, para la temperatura hay un factor de corrección con las temperaturas. Lo que les mostraba al principio, devolverme un resto para que vean. Esta curva de la resistividad es modelada con funciones polinómicas. Se puede encontrar una relación que me diga a mí la resistencia del conductor dependiendo del aumento de la temperatura, teniendo en cuenta la temperatura inicial. Esta temperatura inicial, donde se acaba la resistividad sub cero, que es la temperatura inicial, en este caso para el conductor estable, es de 20 grados Celsius. Listo, es muy importante también, aparte de la capacidad de conducción de mi cable, de mi conductor, y de la temperatura ambiente en la que estoy trabajando, conocer cuál va a ser la caída de tensión que va a tener mi sistema en esa distancia. ¿Por qué es importante? Porque la caída de tensión significa pérdidas. Si yo a ustedes estoy diciendo que está cayendo 3% la tensión en un cable, estoy diciendo que está habiendo por lo menos 3% de pérdidas. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Un criterio de selección que se hace, que es muy comúnmente usado, que pueden ustedes encontrar fácilmente en la red, es usando la sección del conductor. Esta ecuación la hallan de la forma relacionando la resistencia, la definición de la resistencia, con la longitud del cable, dado que son dos cables dos veces la longitud y la corriente. De pronto no hice énfasis en principio, voy a mostrarles de nuevo para que tengan claridad de lo que estoy hablando. Esta resistencia, según la ley de Ohm, está definida como la resistividad por la longitud sobre el área. Esta área también puede ser llamada sección, dado que es la sección transversal. Es el área transversal de un elemento. Para calcular la calidad de tensión, se ha usado mucho, es ampliamente usado hacerlo con eso. Esta ecuación que ustedes ven acá no es más que una ecuación de Ohm normal, que es voltaje por corriente, por resistencia. En este caso vamos a tener dos conductores, positivo y negativo. Entonces va a ser dos veces, dos veces la resistividad por la longitud sobre la sección. Entonces esto es eso, una ley de Ohm. Acá ya despejan con la sección y encuentran la sección para la que hay una caída de tensión que el instalador desea. En este caso digamos 3%, 1% y así hayan la sección necesaria para el conductor. En este caso ya para lo que yo les ofrezco con este sistema con el cablado multicontact, podemos usar de una vez la resistencia. La resistencia en los elementos fotovoltaicos estaba en Ohmios por kilómetro en este caso. Ohmios por longitud, sobre longitud. Entonces ya conociendo nosotros cuál es la longitud de nuestra instalación y conociendo la resistencia vamos a poder hacer lo mismo que hacíamos en la parte izquierda, pero con una ley de Ohm normal. Entonces calcularíamos la resistencia en función de la distancia, lo multiplicaríamos por la corriente que tenemos en esa sección, esa corriente máxima ya la calculamos según la NTC, en artículos 690.8A y 690.8B. Y luego para hallar un porcentaje de caída de tensión, podemos usar esa diferencia, la vimos sobre el voltaje nominal de nuestro sistema y multiplicamos por 100. Es un procedimiento en realidad muy sencillo que vamos a ver más adelante, un poco más adelante, y que puede ahorrarles mucho tiempo. Como les decían ahorita, la resistencia que presenta la tabla es en 20 grados 6. En nuestro caso vamos a hacer el cálculo de la caída de tensión según nuestros conductores y nuestros cálculos anteriores. La presentación la vamos a enviar. Por acá me preguntan si es como Lina... Vamos a hablar un poco más adelante del delamiento del cable. Esta es la tabla de nuestros conductores Stable y Multicontact, donde presenta la sección transversal de 2.5 milímetros cuadrados, 14WG, la resistencia que corresponde. En este caso entonces vamos a hacer el cálculo. Nosotros, yo calculé que para el sistema fotovoltaico que yo tenía, era la sección, la corriente de cortocircuito por el factor 125 inicial, y luego le puse otro factor de 125%, lo que hizo que fuera un factor inicial de 156% para esa corriente. Entonces voy a calcular la caída de tensión. Si sé, si estoy seguro, entre la conexión de mis módulos fotovoltaicos y mi controlador hay 10 metros, esa es la distancia que tiene que recorrer mi circuito, pero son metros lineales, no metros en distancia de terreno, sino metros lineales de cable. Si da una vueltica, si da dos vueltas, si da tres vueltas, todo eso hay que contarles, el metraje debe de recorrer la corriente, entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo de la caída de tensión? Entonces, vamos a, como decíamos anteriormente, vamos a hacer la resistencia por la corriente. La resistencia está en términos de ohmios sobre kilómetro. Como nosotros vamos a manejar distancias en metros, debemos dividir o pasar, transformar una tal equivalencia, esa resistencia a metros, luego multiplicarla por la longitud, entonces sería 8.21 dividido mil para que sea metros, por la distancia a longitud de 10 metros, y voy a tener entonces la resistencia, ya, y la multiplico por la corriente. Así voy a encontrar ese delta E, ese delta E de tensión. Lo mismo hago para la distancia entre el controlador y el inversor, y también para encontrar las baterías. Estas corrientes de acá, fueron las que calculamos previamente. Este, de este cuadro no hablé, esto fue después de las, del artículo 6.9-8E, en el que hablamos de los factores de corrección. La fuente fotovoltaica, en este caso, nos da que era una corriente de 12.4 amperios, le aplicamos un factor de 125, según la normativa, y encontramos que la corriente final, que iba a salir de mi fuente fotovoltaica, con unas holguras y los factores de corrección, era de 15.5 amperios. El inversor, la salida del inversor, de 41.6 amperios, le aplicamos el factor de corrección, y que era un 52 amperios. Lo mismo hicimos con el convertidor, el factor de corrección correspondiente, y con las baterías, con la corriente de la batería. De ahí es donde sacamos estas corrientes, que están pasando por este cableado, por este cableado, y por este cableado. Cuando hago este cableado, me reviero a 3, entre el panel y el controlador, entre el controlador y el inversor, y entre el controlador y baterías. Esta es la corriente que usamos acá, y así calculamos nosotros, la caída de tensión. Esos cálculos nos dan que, entre el panel y el controlador, en la caída de 1.7 voltios, entre el controlador y el inversor, 0.66 voltios, y entre el controlador de baterías, 1.1 voltios. Eso lo usamos en la siguiente ecuación, para encontrar el porcentaje de caída de tensión, cogimos esa diferencia, la dijimos en el voltaje nominal, y la multiplicamos por 100. En este caso, nos encontramos con que la salida del sistema fotovoltaico, con un cable de 2.5 milímetros cuadrados y 15 amperios, que tiene una caída de voltaje de 1.7 voltios, en un sistema que trabaja 24 voltios, va a significar una caída de tensión del 5.29%, o sea, del 5.3%. Eso es una caída de tensión muy alta, no cumple una regulación de voltaje eficiente, eso no debería de servirme, ¿qué voy a hacer entonces en este caso? Que cumplo con la capacidad, cumplo con el cable, pero se me cae la tensión, entonces tengo que aumentar el calibre, en este caso debería llevarlo también, entonces son 4 milímetros cuadrados. Para el cálculo de la salida del controlador hasta el inversor, tenemos una caída de 2.75%, entonces podemos usar ese cable, la capacidad nos da y la caída de tensión nos da, lo mismo pasa con las baterías, la caída de tensión nos da, la capacidad de corriente nos da. Ya luego lo que hablamos de protecciones, y sistema de cuidado, ya de pronto pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, un video sobre las protecciones, tanto de la sobre corriente como sobre tensión. Vamos a hablar también por último, ya casi para terminar un poco sobre, sobre los conductores de puesta a tierra, vamos a revisar si hay preguntas, ¿me coincide con dónde? Bueno, para el señor Urieles, protecciones lo pueden encontrar en nuestro sistema, en nuestro canal de YouTube, perdón, ahí van a encontrar información sobre, sobre las protecciones, hace no mucho hicimos un video, donde hablamos sobre el tema, pero la corriente máxima de salida, no es el voltaje máximo, sobre el voltaje máximo de salida, bueno, qué pena, bueno, tiene nombre, tiene equipo, ¿por qué la salida, la máxima potencia de salida de un equipo, del inversor, me imagino que pregunta, son mil vatios, lo que me dice 120 BRMS, es el valor real, eficaz, pero el voltaje, no de la potencia, entendí que en la longitud está incluida el positivo y el negativo, ¿es correcto? Sí señor, así es, está incluida la caída de tensión, bueno, la caída de tensión permitida, en los sistemas voltaicos, es de 3%, aunque en este momento, no tengo claro, la normativa, que me clare a mí ese punto, ha sido típicamente o típicamente la he conocido con el 3%, la regulación de voltaje es muy importante en los circuitos eléctricos, es de mucho cuidado, hasta 3% creo yo que es una regulación de voltaje muy buena, hasta el 5% ya sería lo máximo que debería tener yo en cualquier tipo de instalación, para los conductores de puesta a tierra, la NTC 2050 también nos ofrece algo de luz con respecto a los conductores puestos a tierra, en el artículo 690.45, habla sobre el calibre de los conductores puestos a tierra, y dice que deben ser dimensionados de acuerdo a lo establecido en la sección 250-122 de esa misma normativa, es un capítulo dedicado completamente a los sistemas puestos a tierra, el cual es bastante amplio y no profundizaremos mucho, lo que sí vamos a dejar claro, me parece pertinente y necesario, es conocer que un conductor de puesta a tierra, no debe tener un calibre menor a 2.08 milímetros cuadrados, que corresponden a 14 A2LUG, ese debe ser por mínimo el calibre, en la normativa también se habla un poco del aterrizaje de los sistemas con la estructura, es permitido aterrizar todo el sistema, si la estructura me garantiza a mí la conectividad y la conductividad de las descargas atmosféricas, hay que revisarlo muy bien, es muy importante, ya que mucha gente tenía problemas con la certificación RETI en algunos sentidos. Vamos a hablar un poco de características de cableado para empezar a finalizar y terminar con los productos, como le podemos nosotros ofrecer a ustedes soluciones. en las características del cableado nosotros podemos encontrar cables desde unipolares hasta cables multipolares, todos digamos con una misma protección externa, en el caso de los fotovoltaicos vamos a utilizar cables unipolares, son cables unipolares de muchísimos hilos, que nos permiten a mi conducción adecuada, encontramos una tabla abajo de la relación de lo que son las áreas de milímetros cuadrados con la AWG, que es la American Wire, que es el estándar americano. Vamos a hablar más adelante también sobre cableado, pero sobre la administración del cableado, sobre buena práctica en las instalaciones, muchas veces solemos ver algunos conflictos en instalaciones. Para hablar un poco sobre el cableado que nosotros manejamos, marca Stable Multicontact de la línea Solar Cable Plexol, es un cableado con una protección externa, la masa externa de un polímero termoplástico, ese XLPO que corresponde a una poliofina, poliolefina, perdón. Ah no, qué vergüenza. El XLPO es para la protección interna, para el recubrimiento interno, que permite que los cableados, los conductores sean hasta el 15% más pequeños, debido a las propiedades que le aporta. Eso es una de las características, porque nuestro sistema puede, nuestro cableado puede transmitir intensidades de corriente de los magnéticos de las que estábamos hablando. El recubrimiento exterior, un polímero termoplástico es de cubierta de uso rudo, es decir, que puede soportar intemperie, y está hecho para condiciones climáticas fuertes. Es un cable flexible, por lo que se puede trabajar y acomodar muy bien con nuestro sistema. Repito acá las características, lo más importante, tiene un voltaje nominal, máximo de 150 voltios, aunque según la UL puede resistir 2000 voltios. Tiene características, perdón, de corriente, según las, las secciones transversales de estas, muy amplias, muy amplias, son superiores a las tablas presentadas en la normativa. A tabla donde podrán encontrar la resistencia de los conductores para hacer el cálculo de las caídas de tensión. Y vamos a hablar o comentar un poco sobre la importancia de las conexiones. Esto es un archivo que muestra unas gráficas presentadas por Multicontact. Les dejo el link por si lo quieren visitar, donde habla sobre los fallos en los módulos y también los fallos en los proyectos de manera general. Como pueden ver en el último lugar, en las dos gráficas, los mayores fallos corresponden a conexiones equivocadas o falta de conexiones y a que se usan diferentes tipos de conectores. Esto es algo muy importante. Poco nos ganamos nosotros haciendo un trabajo juiciosos con cálculo de dimensionamiento de conductores y ir a ahorrar en los conectores que terminan haciendo o provocando mis fallas en los sistemas que mantienen el VOS y la energía y el precio nivelado de la energía. En la NTC 2050 recomienda pues también los conectores que se deben de usar. Deben de ser conectores protegidos. Que se necesite un elemento para desbloquearlos después de estar conectados. Que sean resistentes a la interferie. Que no tengan una configuración que puedan ser conectados con un tema corriente externo. Para ello pues se aplican los MC4. Los MC4 son desarrollados por la marca Multicontact. Es la versión número 4. Por eso MC Multicontact. Nosotros somos construidores directos de ellos. Es muy importante a la hora de tener en cuenta nuestras instalaciones no ir a borrar en detalles que pueden ser tan complicados. Es de gran importancia que estos sistemas queden fijos, queden bien ajustados, bien ponchados. Para eso también existen crimpadoras especiales de las cuales energía de movilidad puede suministrar. ¿Por qué es de gran importancia? Porque suelen ocurrir fallos como ya decíamos y los fallos son de calibres muy importantes. Por ejemplo, en la izquierda vemos un contacto mal ponchado. Se abrió el MC4 de mala calidad. Terminó tocando la teja. La teja es de un material conductor y terminó siendo un corto que año la instalación. Lo mismo pasa en la imagen de la derecha. Un cortocircuito debido a la mala calidad de los conductores se reventó. Es muy importante los conectores. Podemos ofrecerles distintas soluciones. Tanto los conectores MC4 para instalaciones digamos en serie, conexión sencilla. También estos conectores de recordar que también vienen para gabinete. es posible conectarlos a la gabinete y las soluciones usando los conectores en Y. Dependiendo ya si tengo en este caso todos en paralelo. Este está en paralelo con este y este está en paralelo con este. Y en este caso tenemos dos en serie. Este en serie con este, este en serie con este y paralelo. Dos series, dos paralelos. Hay unas ventajas de las que si de pronto alguno de ustedes ha tenido experiencia que con microinversores lo habrán notado. Los microinversores no tienen que calcular salida del voltaje de los paneles solares. No tienen que calcular distancias entre paneles y controlador, paneles y inversor. Ellos mismos hacen todo. O sea que en esta normativa salieron bastante aventajados. Ahorran muchísimo trabajo el microinversor. Prácticamente es instalar, poner los paneles correspondientes, usar cable troncal y conectar tantos como sea posible. Es un elemento que es de alta consideración, tiene un impacto muy serio en las instalaciones en Colombia. Solo habría que tener muy en cuenta son las protecciones en AC que ya corresponde a protección breaker sobre corriente y protección de EPS sobre tensión. Eso es todo por hoy. Por ahora, muchísimas gracias. Esto ha sido todo de parte mía. Muy amable por haber compartido con nosotros este rato. Esperamos que les haya aportado y que tengan un gran día. Pueden escribirnos a nuestros correos y desean una capacitación específica o alguna información como tal, pueden escribirle a la ingeniera Isabel Montenegro que es la encargada de nuestros cursos y capacitaciones. cualquier información que ustedes crean que pueden complementarlos directamente con ella. Si son asesorías comerciales sobre compras, equipos o alguna otra situación que se les presente, pueden contactar a cualquiera del equipo de energía y movilidad y estarán en capacidad de atenderlo con todo lo que necesiten. Espero la información les haya servido y les sea de utilidad. Que tengan un gran día y un abrazo. Gracias por compartir este momento con energía y movilidad. Gracias.